Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión una previa del Rally COPEC Concepción 2019. Bueno, como sabemos, el próximo fin de semana por fin se va a debutar el Rally Mundial acá en Chile, precisamente en Concepción, en la región del Bío Bío. Y bueno, espero que sea una muy emocionante carrera de Rally y espero poder verla en televisión porque como me gusta ver carreras en la televisión y esta no va a ser la excepción simplemente. Y bueno, pero este año no voy a poder ir por problemas porque no he podido juntar plata para hacerlo y bueno, espero que sea un muy emocionante evento. Espero que sea muy lindo poder verlo en televisión y bueno, recordemos que la cadena de televisión TVN va a transmitir este evento entre el 9 y 12 de mayo. Y con esto me despido, nos vemos, adiós, camin fuera, chao.